Que lo llaman Que es un pasillo Que es un ratillo Que es sin ti Que es sin ti Que l niveau como me Duchan Que es sin ti Que es sin ti ¡Gracias por ver el video! lo ah 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 ¿Alsor? ¿De que te ayúden? ¿Te ayúden una alguém? ¿De que te ayúden una a tuyame? ¿Y? ¿¡Oh! ¿De que te dame? ¿De que te ayúden? ¿SE tenía que tirar? ¿Tú que te ayúden una yo? ¿Con 10 años? ¿A la idea y qué lo decir? ¿De que te ayúden? ¿Có? ¿De que te ayúden? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.